Desde hace mucho tiempo, el enigma del posible destino de planetas que sobrepasan la edad del nuestro ha sido una gran incógnita en el camino del estudio del universo. Puesto que nadie sabe a ciencia cierta cómo podría ser el fin de un cuerpo rocoso en las inmensidades del espacio y las razones que llevan a este cataclismo que por razones obvias suele ser muy común en nuestro universo. Aparte de esto, no podemos imaginar la cantidad de civilizaciones que se han extinto y desaparecido sin dejar rastro alguno y solo dejando atrás un pedazo inerte de roca que alguna vez haya podido ser un planeta lleno de vida o por lo menos con alguna característica especial. Aunque la búsqueda e investigación de los laboratorios espaciales más se centra en exoplanetas potencialmente habitables, también se ha podido desviar la atención al estudio de estos cuerpos extintos y algunos de ellos nos revelan grandes sorpresas que enriquecen aún más los misterios del cosmos. La Real Sociedad Astronómica nos dice que planetas ya extintos podrían estar enviando señales a través del espacio y que las estamos captando en nuestro mundo. ¿Serán acaso señales de planetas moribundos tratando de contactar a alguien cercano que puedan escucharlas? Pues bien, los especialistas esperan escuchar y determinar este tipo de señales con la esperanza de encontrar los núcleos de los planetas y saber un poco más del espacio, ya que los núcleos que quedan de los planetas moribundos pueden observarse a través del universo y permanecer durante una enorme cantidad de tiempo como para ser detectadas. Mediante esto, los especialistas creen que la investigación ayudaría a determinar con exactitud el futuro de nuestro sistema solar. Pero, ¿qué tipo de naturaleza tienen estas señales que viajan desde cuerpos celestes ya extintos? Se puede concluir que se trata de las ondas que emanan los núcleos que, como ya hemos dicho, pueden sobrevivir hasta mil millones de años después de la extinción de su planeta anfitrión. Y esto significa que los mensajes provenientes de aquellos cuerpos podrían durar lo suficiente como para ser captados en nuestro mundo. Sin embargo, algunas de estas señales también presentan anomalías en sus ondas que han hecho teorizar varias hipótesis. Una de ellas es que el descubrimiento podría ofrecernos un anticipo sobre la futura desaparición de la Tierra, ya que puede terminar siendo uno más de los núcleos de planetas extintos que envían señales. Y otra teoría nos dice que estas misteriosas señales de planetas zombies son advertencias de las civilizaciones alienígenas que algún día los habitaron, desesperados por hacer que los planetas aún vivos las escuchen y no cometan los mismos errores que acabaron con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!